Tenemos aquí, voy a jugar la ninzo. Hasta que no pierda, no cambio a peón de rey. Con blanca siempre juego la ninzo o peón. O E4 para una italiana. Ya lo sabéis los que me veis. Esa no... No me la espero. Pero bueno, voy a jugar así a ver qué hace. Ah, juega fianchetos. Me fastidia mucho los fianchetos en la ninzo. Esto es como un Owen, ¿no? Bueno, la cuestión es que... La cuestión es que voy a jugar más. Voy a jugar un poco más clásico. Voy a jugar en vez de con... No voy a jugar tan... Con tanto aire. Sino que... Voy a jugar con caballo F3. Voy a poner mis peones al centro. Me voy a enrocar. Y voy a jugar con C4, D4. ¿Este tío de dónde es? Ah, es... Es ruso. Este tío es ruso. Los rusos cuidadín, ¿eh? Cuidadín Liren. Me voy a enrocar. Voy a jugar aquí. Entonces, en este tipo de posiciones sí me gusta jugar así. Y voy a jugar otro peón al centro. Él también va a hacer lo mismo. La escuela rusa es así. No, pues no. Me captura. Me captura. Vale. No está mal esa. Voy a jugar aquí. No quiero quedarme con peón aislado, ¿eh? Prefiero peones colgantes si captura. Pero peón aislado, si yo capturo este peón aquí, él se queda con peón aislado también. A lo mejor no está mal. Porque no me va a poder atacar, ¿no? O igual captura con caballo al fil por... De momento voy a mantener la tensión ahí. Vale. Y luego ya veremos qué hacemos. Juega su caballito. Vamos a llevar la torre a la columna C que probablemente se abra. Vamos a mejorar. Él también mejora. Y voy a darle un respiro a mi aire y controlar esa casilla del caballito. Vale. Juega aquí. Voy a llevar esta torre también al centro. Se quiere deshacer de la pareja de alfiles, ¿no? Para meterme el caballito aquí. ¿Vale? 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 Igual juego esta. No sé si... Qué tan... Mala será. Más que todo para controlar el 4. Igual llevo el alfil a F3. Enfrentándolo al alfiles, ¿eh? Posición delicada. Los rusos son peligrosos. Este de Moscú. Y esa dama ahí... Esa dama... Es para que no le eche el alfil. Está a tiro de... Está a tiro de torre, ¿eh? Puede jugar aquí. Puede jugar aquí abriendo esa mirada de la torre sobre la dama. No sé. Aquí capturando aquí unas cuantas veces a lo mejor está sufriendo. Quiere meterse ahí con la dama, ¿no? Quiere meterse con la dama. Hay que defenderse alfil. Mi dama también está ahora a rayo X de su torre. Cuidado. Cuidado. Que se lía parda aquí y se lía una de... de leñes. Posición. Sería una de guantazo que flipas. De tiempo vamos más o menos igual. De tiempo vamos más o menos igual. Se lía una aquí... Brutada. En C4 no puede capturarme porque su alfil está en el aire. Tengo miedo a esa torre. Igual juego dama B1. Igual juego dama B1 a la próxima. Poca broma, ¿eh? Que pudiera parecer que está mal ubicada pero no veo que esté tan mal ubicada. Voy a jugar esta. Si se me queda el caballo... Se me queda el caballo un poquito más. Este caballo... La voy a jugar igual. Igual me debería de haber ido a D1 otra vez. Ahora me va a meter el caballo en el 4. No puedo capturar con el caballo C. Tengo que entregar al alfil. Bueno, puedo capturar con el D. Y capturar. Por peón, por no puedo. C por, caballo por. C por, alfil por. Voy a capturar una vez. Captura. Está bien. No te diré que no. Capturo ahí. Y mete ahí el alfil. Mete el alfil. Y mete ahí el alfil. Me queda poco tiempo, ¿eh? Voy a meter ahí. No sé qué tan malo es. 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 Ya no tengo. Me toca el. Me toca el alfil. Lo vamos a retirar, ¿no? Lo vamos a retirar como si no hubiera un mañana. Bueno, de tiempo estamos más o menos igual a este Voy a capturar Voy a capturar aquí Quizás su caballo es mejor que mi alfil No va a capturar, ya lo sé Voy a acercar a mi rey Ah, tengo un hack ahí No, tonto Poco pasa nada, ¿no? Volvemos a las andadas Tiene que capturar o volver con la dama Domino la columna No, no me digo Tiene que volver o pillar Voy a jugar aquí A doblar mi torre detrás Ahí Ahora por lo menos le hemos quitado la casillita Al caballo Uno dieciséis contra uno treinta y siete Puede pasar cualquier cosa en esta partida Para ahí Para ahí El tiempo Hay que mirar ese tiempo Hay que mirar ese tiempo Estoy tocando al caballo El peón también O rayo X De momento De momento se está apurando También De momento se está apurando Vale Aquí Creo que me puedo comer este Defendemos Creo que le voy a pasar el peón Ahí 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 creo que me llevo otro En realidad me puedo llevar dos Pero ese caballo Es muy peligroso Y estos peones ahora con la dama Creo que Tenemos la partida ganada Si no hierro Me voy para arriba Como si no hubiera un mañana Me da igual ese peón Me da igual todo Tienes que pararlo amigo Haque Y me refugio Y no pasa nada Me refugio aquí ¿Lo ves o no lo ves? Y no pasa nada Hijos Nos raidea con 138 viewers Muchas gracias Cara sonriendo con ojos de corazón Hombre Muchísimas Muchísimas gracias Muchísimas gracias José Muchísimas gracias Vamos con el otro peón A molestar a esa dama Y coronar Ahí está Llego yo antes que tú Coronamos Dame pa'ca Oye que he hecho yo aquí A ver si voy a hacer un misclick Bueno ríndete ya Jefe José Muchísimas gracias Eres un grande Eres un grande Muchas gracias Bien amigos Espero que os haya gustado un montón el vídeo Si ha sido así No olvidéis apoyarlo Con un buen me gusta En la descripción del mismo Estoy dejando el enlace A la página web de chess.com Para que os registré Y podáis jugar al ajedrez También todas mis redes sociales Y nada más Por aquí os dejo Otro par de vídeos Que sé que os van a encantar Un gran saludo Para todos amigos Y nos vemos